Bueno, tenemos en línea a un amigo de la casa, un compañero, pero que ha sido columnista de nuestro programa, es columnista, en definitiva, hoy lo tenemos con nosotros, para hablar un poco de la situación económica, pero fundamentalmente de la visita del presidente, a la recorrida del presidente en Europa, y la relación, el vínculo o el encuentro de Guzmán con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, que seguramente va a traer mucho tema para cortar en lo que queda de este año. Estamos en línea con Hugo Vázquez, que es licenciado en Economía, docente de la Universidad de Flores y amigo de la casa. ¿Cómo estás, Hugo? Fernando Barrera y Javi Aliaño. Te saludaré. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Javi, buenas tardes. Un placer, muchachos. ¿Cómo andas? Al contrario, es un placer tenerte con nosotros, como siempre. Bueno, ¿cómo viste la visita del presidente? Con Cristalina. Con Cristalina Giorgieva, y la relación de Guzmán, la negociación de Guzmán que está llevando adelante, tanto con el Fondo Monetario Internacional como con el Club de París. Tal cual. A ver, en principio, la evaluación preliminar de la gira es positiva, porque, bueno, hay un principio de entendimiento, así por lo pronto, tanto en conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, como de la titular del Fondo Monetario, lo dejan ver. Es decir, la intención es arribar definitivamente de ambos lados a un acuerdo. Renegociar el crédito, el stand-by, que ustedes saben, se firmó en el 2018, en aquel momento la Argentina caía en una profunda crisis devaluatoria, una mega devaluación del peso, y el gobierno del entonces presidente Macri acude rápidamente al fondo endeudándose por 44.500 millones de dólares. Entonces, ese mega crédito, que tomó la forma de un stand-by, bueno, es impagable en las condiciones y en los términos que fue firmado. Se sabe que este año, tanto en septiembre próximo como en diciembre, caen dos vencimientos de 1.800 millones de dólares cada uno, en total cerca de los 4.000 millones solo este año, y en el 2022 y en el 2023 casi cuotas de 20.000 millones cada una. Es decir, tenemos que cancelar en los próximos dos años, vista a esta parte, más de 45.000 millones de dólares. Es materialmente imposible. Es una realidad concreta que afronta la Argentina, materialmente imposible de cumplimiento. Ese crédito, con lo cual, no solo la Argentina, sino el propio Fondo Monetario, lo reconoce, lo sabe, y por tanto está tan interesado como nosotros en llegar a una renegociación de ese acuerdo. Ahora, dicho esto, es decir, planteada una situación en donde ambas partes están interesadas en reestructurar o en modificar las condiciones de un acuerdo que no puede cumplirse, ahora lo que falta negociar, el desafío, ahora sí, del gobierno argentino, es, bueno, obtener o lograr las mejores condiciones en la próxima negociación. Digo, cuánto va a estirarse el plazo de pago del crédito, cuáles van a ser los intereses que vamos a pagar como economía, como Argentina, en concepto del nuevo crédito, o la nueva negociación, y esto todavía está en plena negociación. Es decir, la gira fue positiva, tuvo un resultado positivo, el resultado esperado. Es decir, tanto los mandatarios europeos, Portugal, Francia, España, generaron como accionistas también del Fondo Monetario, generaron un espaldarazo a la Argentina para sentarse a negociar con el Fondo, pero también en la reunión con el propio Fondo, bueno, la situación era la esperable. Va a haber un acuerdo, Dios mediante, con este organismo, pero la verdad es que todavía queda el desafío de ver en qué condiciones y cómo la Argentina puede mejorar mucho más de lo que hoy presenta este acuerdo, las condiciones para poder repagarlo, para poder cumplirlo, pero con tiempo hacia adelante. La Argentina necesita, Fernando, Javi, es decir, tiempo, necesita oxígeno, necesita un plazo de gracia, tal como lo acordó con los acreedores privados. Ustedes recuerdan, el año pasado, la Argentina negoció y obtuvo un acuerdo, una renegociación, con el conjunto de los acreedores privados, los bonistas, los tenedores de títulos argentinos, pero los privados, y la verdad es que lo que se logró en aquel acuerdo no solo fue una mejora en las condiciones de crédito, o una reducción significativa en los intereses del crédito, sino que además se logró un periodo ventana de 4 y 5 años, según el tipo de bono, para permitirle a la Argentina no tener grandes pagos en estos años que quedan, en estos próximos años, para de alguna manera obtener una posibilidad de poder recuperarse, poder volver a generar una actividad económica tal que le permita generar los dólares y de esa manera repagarlo como corresponde. Esto mismo está un poco en discusión con el fondo. La idea es estirar los plazos y generar un periodo de ventana, un periodo de gracia suficiente para que le permita a la Argentina poder recuperarse, no solo de la crisis que le deja el macrismo al actual gobierno, sino además de la caída fenomenal que la Argentina sufrió y sufre por la pandemia. Ustedes saben que el 2020 fue un año muy complicado producto de la pandemia, y este año, bueno, si bien hay una recuperación respecto de lo que pasó el año anterior, bueno, una segunda ola, algunas complicaciones respecto a un nuevo rebrote, si no hay una cepa, y obviamente la escasez de vacunas que afecta a la mayoría de países en su desarrollo y también a la Argentina, hace que se retrase un tanto la recuperación esperada para el 2021. Entonces, bueno, la necesidad de un plazo de gracia se hace todavía mayor. Hugo, muchas veces la gente analiza esto, obviamente ve en los diarios la importancia y en los medios se insiste, y la política también acerca de la importancia de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué implicancia eso puede tener directa con la situación económica del país? Es decir, ¿está claro? En el día a día. En el día a día, tal cual. Tal cual. Y, a ver, en lo inmediato, en lo concreto, te baja las expectativas de devaluación con la moneda, te tranquiliza el mercado de cambios. La verdad es que una cosa es la Argentina teniendo que desembolsar los dólares, como te decía, necesarios para cumplir el crédito en septiembre y en diciembre, serían 4.000 millones de dólares menos que sacaríamos de las reservas del Banco Central. Esto no está bajo análisis del gobierno, el gobierno no está pensando en pagar con reservas el crédito. El segundo escenario, entonces, sería un incumplimiento. Esto generaría algún... Por supuesto, generaría tensión en el mercado de cambios. Es decir, nadie quiere caer o defaultear un crédito que acabamos de firmar hace apenas dos o tres años. Y, en tercer... O el tercer escenario es, bueno, renegociar el crédito y evitar de tener que pagar estas dos cuotas y las cuotas del año que viene y el otro, y, aún así, estar en orden o tener las cuentas en orden y el crédito renegociado sin ningún tipo de default o incumplimiento para con el mercado internacional. El escenario 3 es el óptimo. El dólar, el mercado de cambios, el dólar va a dejar de estar lo suficientemente tensionado como lo está en las últimas semanas. Vos habrás notado que en las últimas semanas el paralelo tuvo alguna tensión, hay un movimiento en los tipos de cambios en el sector financiero. Bueno, todo suma el vencimiento con el Club de París y las dos cuotas que hay que pagar con el fondo hasta que no se esclarezca, hasta que no se disipen estos vencimientos y no se lo haga en forma ordenada. Bueno, el mercado financiero esto lo sufre y el mercado de cambios también. Lo último que necesita la Argentina es tener volatilidad en el dólar, volatilidad en el mercado de cambios, por tanto, el gobierno está muy comprometido en resolver el problema con el fondo y con el Club de París en tanto y en cuanto le presta, digo, esto es obviamente lo que analizamos los profesionales de la economía, le presta mucha atención a lo que está pasando con el dólar en la actualidad. A ver, el dólar, vos sabés que en la Argentina impacta de lleno en los precios, en la inflación y está todo muy, muy atado a cómo evoluciona la posición financiera de la Argentina. Si Argentina logra despejar los vencimientos de deuda, como lo hizo con los privados por los próximos cuatro años, lo hace con el Fondo Monetario, es probable que tengamos una bocanada de aire fresco respecto a el mercado de cambios. El gobierno va a tener mayor margen de acción para poder tranquilizar el mercado de cambios y con esto también llevar tranquilidad a los precios que es, te diría, uno de los ejes centrales de lo que viene en los próximos meses. La política del gobierno debería centrarse en los próximos meses fuertemente en controlar el nivel de precios, en controlar la inflación. Hoy creo que la mañana hizo declaraciones o ayer a última hora el presidente Alberto Fernández respecto al dato de inflación de los últimos meses. El mes anterior había dado un 4.8% en marzo, en el mes de abril resultó un 4.1% de inflación, son niveles muy elevados, el gobierno tiene que tomar intervención en esto y es fundamental que el dólar tenga una mayor estabilidad para poder conseguir estabilidad en el nivel de precios general de la economía. Ahí tenés el impacto del acuerdo con el Fondo Monetario que si bien es una cuestión macro que se resuelve quizás en oficinas del Fondo Monetario en una negociación que excede quizás al día a día la verdad es que en el impacto cotidiano tenés obviamente una correlación con el dólar y con los precios. Hugo querido, ¿cómo estás? Javier habla. ¿Cómo estás Javier? Un placer. Bien, igualmente. Te voy a hacer la última ya para ir redondeando y te voy a llevar a la arena política porque vos sabés que hace un par de semanas hubo algunos ruidos con Guzmán con el tema del subsecretario de energía, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves hoy plantado después de esta gira al ministro de Economía Guzmán en lo político, en el terreno político? Mirá, yo tengo una posición respecto a la figura de Guzmán en el gobierno. Me parece que suma más Guzmán de lo que pueda restar más allá del ruido que hubo con el secretario de Energía, con Pasualdo. la verdad es que la figura de Guzmán en el ámbito internacional para justamente renegociar o abordar o afrontar este tipo de negociaciones con organismos internacionales y con acreedores le ha dado un hándicap al gobierno me parece muy interesante y muy importante. Yo creo que es una figura a cuidar, a preservar por parte del gobierno. ¿Qué está haciendo Guzmán cuál es la discusión de fondo con Pasualdo o con otros funcionarios que puedan tener opiniones divergentes? Bueno, Guzmán lo que plantea es la Argentina y esto lo analizo a partir de sus acciones y sus expresiones, por supuesto no tengo diálogo con el ministro, pero lo que el tipo plantea permanentemente en sus expresiones públicas es la necesidad de llevar a un nivel de convergencia a toda la política argentina, toda la macro argentina. La Argentina está en una situación de severos desequilibrios con déficit fiscal, con emisión monetaria, bueno, cuestiones lógicas en medio de una crisis y además producto de la pandemia, pero lo que el gobierno busca a través de la figura de Guzmán es llevar todos los valores de la macro, los principales indicadores de la macro a un nivel de convergencia, un equilibrio para llegar a transformar en estable la macro argentina. Esto es una cuestión de mediano y largo plazo, muy difícil de resolver, pero en algún momento hay que empezar, es por esto que si bien tenés que generar un déficit fiscal, el déficit fiscal producto de la pandemia se ha incrementado severamente el año pasado, pero lo cierto es que tenés que mostrarle al mercado, al conjunto de la economía, una trayectoria de convergencia, una trayectoria de reducción de aquellos valores o indicadores que estuvieron muy desequilibrados el año pasado. Lo que plantea Guzmán es, bueno, empecemos a ordenar una vez solucionados o relajadas las mayores restricciones de la pandemia y sin la necesidad de acudir o de socorrer tanto al sector privado, bueno, empecemos a ordenar los valores que en el 2020 estuvieron súper desequilibrados, déficit fiscal, tarifas, tipo de cambio también, bueno, hay una discusión interna, lo que a mí me parece es que en algún momento la economía argentina, el gobierno tiene que empezar a mostrarle al resto, a la economía en su conjunto cómo va a converger las variables a un equilibrio estable y Guzmán entiendo que está planteando esto, quizás no lo está comunicando del todo, quizás falta en algún punto mejor comunicación de la política económica porque, bueno, quizás hay acciones que están en cabeza de los ministerios que no se integran en términos comunicacionales y es difícil ver hacia dónde va en el conjunto la economía, bueno, quizás falta en este punto algún grado de mayor comunicación, pero me parece que la figura de Guzmán se potencia a medida que la Argentina tiene que ordenar y estabilizar las variables macroeconómicas, esto es un juego de ajedrez, están todas las piezas jugando en un mismo tablero, está todo encadenado, pero tiene que haber una coordinación en cabeza del Ministerio de Economía y me parece que Guzmán hasta acá viene demostrando cierta capacidad para poder ordenar el tablero, yo creo que en esa discusión que me queda alguna duda respecto de quién la ganó entre Basualdo y Guzmán, yo creo que en esa discusión Guzmán tenía alguna mayor razón, pero es una apreciación personal. Gracias Hugo, un placer tenerte con nosotros como siempre y bueno, esperemos que las negociaciones con el fondo como vos bien decís alcancen éxito y podamos poner la situación del país encaminada hacia el crecimiento y el desarrollo que tanto lo necesita nuestra gente. Absolutamente, un abrazo Fernando, Javier, un placer, gracias. Gracias Hugo, hemos hablado con el licenciado Hugo Vázquez, licenciado en Economía y docente de la Universidad de Flores.